Hola y bienvenidos a su canal Bessel Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Hoy haremos un spa cake para un baño relajante y vas a utilizar lo siguiente. Toallas de baño y de rostro o de playa de tu preferencia. Jabones artesanales, sales de baño, esponjas, blend, craft de chocolates, flores de bombones, etc. Base de torta de 26 centímetros y 20 centímetros aproximadamente. Rollos de papel higiénico o de toalla, papel craft, pegamento, ligas. Cintas rústicas, satinadas, organza, blondas, papel decorativo, palitos de madera, tul, papel celofán, tarjeta de felicidades. Ahora manos a la obra. Para realizar este spa cake ustedes elijan toallas de baño o toallas de playa de su preferencia y además los elementos que van a componer este pastel que puede ser jabones, sales de baño, chocolates, etc. Ahora les voy a enseñar el armado del spa cake. Vamos a realizar uno de dos pisos y les voy a explicar cómo se arma cada uno de ellos. En primer lugar para realizar nuestro spa cake de dos pisos he utilizado el rollo de papel toalla de cocina. Este es el que va a sostener los dos pisos de nuestro spa cake. Si ustedes eligen hacer solamente una toalla de baño o una toalla de playa que es de un solo piso, con un rollo de papel higiénico es suficiente. En primer lugar, cuando ustedes tienen la toalla de baño a ser grande o la toalla de playa, lo que deben hacer es lo siguiente. La toalla la doblan a la mitad, como la tenemos aquí, de esta forma, a la mitad. Luego esta mitad la van a tener que doblar en tres. De esta forma, que este ya vendría a ser el alto de nuestro primer piso. Ahora, nuestro rollo de papel toalla lo ponemos acá en la parte final y les recomiendo que al momento de enrollar, háganlo todo sobre nuestra mesa de trabajo. No lo hagan de pie porque se va a empezar a desarmar nuestra toalla. Cede, empieza a ceder. Entonces yo les recomiendo para que no tengan ningún inconveniente y les quede bien armado y sujeto a nuestro papel toalla. Es de esta forma lo que tienen que hacer. La colocan y empiezan a enroscar. A medida que van avanzando, ustedes van presionando un poco la toalla de esta forma para que quede bien armado. Y así vemos que vamos llegando hasta el final de largo de toda nuestra toalla. Y así es como queda. Sujeta toda nuestra toalla de baño o de playa a nuestro papel toalla. Luego, acá lo tenemos apoyado. Con la ayuda de elásticos o bandas elásticas, ustedes sujetan. Acá no tienen que pegar ni coser nada. Solamente con la ayuda. De la liga. Y lo reservan. Así es como queda. Lo que vendría a ser nuestro primer piso. Y lo mismo pueden hacer en el caso que ustedes seleccionen solamente la toalla de playa, un que hay de un piso. Lo mismo hacen con este ruido de papel higiénico en esta toalla. Ahora seguimos. Voy a reservar este aquí. Yo tengo un paso acá avanzado. Con el juego de toalla de baño. Y toalla de rostro. Acá está nuestro piso de torta de aproximadamente 26 centímetros. Que lo he forrado con papel celofán dorado. Para darle otro tipo de acabado. En el mercado también existen otro tipo también de bases de tortas en doradas, plateadas o en color crudo o en color blanco. De selección de ustedes el que elijan para su spa cake. Aquí ya tenemos el primer piso armado. Para armar el segundo piso de nuestro spa cake vamos a emplear una toalla de rostro. Al ser más pequeña el doblado es el siguiente. Este es todo el largo de nuestra toalla. Lo doblamos a la mitad. Y nuevamente lo volvemos a doblar a la mitad. Así es como nos debe quedar nuestro segundo piso en nuestra toalla de rostro. Nos vamos a ayudar de enrollo de papel higiénico. De esta forma. Van a enrollarlo. Lo reservamos. Cogemos una banda elástica o liga. Y lo sujetamos. Así queda nuestro segundo piso de nuestro spa cake. Ahora lo voy a ubicar en nuestro pastel. Aquí ya tenemos nuestro primer piso. Ya un paso más avanzado. Ahora voy a ubicar el segundo piso. Lo que deben hacer es lo siguiente. Vamos a retirar el rollo de papel higiénico. Pero no como de una sola vez. Sino poco a poco. Retiramos un poco. Para ubicar. Este segundo piso. En el rollo de papel toalla. Y a medida que vamos ubicando. Vamos retirando el rollo de papel higiénico. Y así es como nos queda nuestro segundo piso. Ya tenemos listo nuestro primero y segundo piso de nuestro spa cake. Ahora lo que vamos a hacer es decorarlo y agregar los demás elementos que van a decorar también nuestro spa cake. Antes de empezar a decorar nuestro spa cake. Lo que debemos hacer es fijar nuestras toallas a nuestra base. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a emplear silicona caliente. Pero ustedes pueden emplear cualquier otro tipo de pegamento. Silicona fría o cola sintética o pegamento instantáneo. Ya que tenemos armados los dos pisos. Están todos sujetos a nuestro rollo de papel toalla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a rellenar con papel craft. Ustedes también pueden elegir otro tipo de papel también para rellenar. Y aquí es donde vamos a echar el pegamento para sujetarlo a nuestra base y que no tambalee. De esta forma. Ustedes lo mismo lo hacen con el otro tipo de pegamento que han elegido. De esta forma tengan cuidado que el pegamento no caiga sobre su toalla y lo sujetan al centro. Hacen un poco de presión y esperan que haga contacto el pegamento a la base para luego proseguir con la decoración. Para decorar nuestro spa cake, elabore estos moños en cinta rústica, en cintas en tonos verdes que combinaran con nuestras toallas, soguillas, cintas de organza. Dos moños, uno para cada piso. Lo que hice fue, primero, con nuestra cinta rústica de base, envolví nuestro primer piso. Ahora, nuestro segundo. La elección de la decoración va a depender mucho también de las toallas que ustedes elijan. Si eligen color blanca, con cualquier color funciona. Pero si eligen toallas de otro color, elijan siempre decoración que combinen con sus toallas de fondo. Aquí estoy sujetándolo, doble nudo. Y ya tenemos, a ver, ya tenemos listos nuestros dos pisos con nuestra cinta rústica. Ahora, voy a colocar los moños. Este moño más pequeño para el segundo piso. Lo voy a amarrar. Ahora, voy a ubicar el del primer piso. Así es como quedan decorados nuestros dos pisos de nuestro pastel spa. Así es como quedan decorados. Aquí ya están nuestras esponjas ubicadas. Ahora, nuestras sales de baño. Lo que hice fue seleccionar un pedazo de cinta de organza blanca. que la voy a pasar por nuestra cinta rústica para que sujete nuestras sales. Ahora, voy a ubicar los jabones. Y así es como va quedando nuestro spa cake para obsequiar a una grandiosa reina. Y como final, si ustedes desean, pueden agregar popurrí en la base de piso de torta. Yo empleé el mismo papel dorado, celofán, que forré en nuestro piso. Lo piqué. Y ahora lo voy a colocar en nuestra base como detalle. Y les va a quedar de esta forma nuestro spa cake de dos niveles. Y para presentarlo, al momento de desplazar, les recomiendo que lo forren con papel celofán, ya sea transparente o con diseño, o también puede ser con tul o con organza. Aquí tengo estas opciones para mostrárselo. Y le colocan un moño. Y ustedes ya elijan cualquiera de los elementos que les he indicado para que ustedes puedan forrar su spa cake y obsequiarlo. Acá tengo otra opción de un solo piso. Acá al lado derecho, en tonos fucsias, rosados. He utilizado, es un solo piso, pero he utilizado una toalla de playa. Esponjas en colores cremas, sales de baño. Y no hice un moño de cintas como en ese de dos pisos, sino lo que hice fue, con sus bombones preferidos, elaboré estas flores. Y lo coloqué como detalle en la parte de enfrente. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Manden sugerencias, comentarios. Muchísimas gracias.